Muy buenos días para ustedes y para toda la comunidad de San Carlina que siempre nos escucha. Primero compartirles la buena noticia, el Evangelio que Jesús nos va a comunicar el próximo domingo. Jesús, después de haber vivido el tiempo de Navidad, después de haber sido bautizado por Juan el Bautista, comienza su ministerio público, deja Nazaret, para comenzar de pueblo en pueblo a anunciar el Evangelio. Y lo vemos a Jesús saliendo del Jordán y yendo, en Mateo 4, del 12 al 23, a Cafarnaún, un pequeño poblado donde confluyen muchos caminos, gente de todas las razas y las culturas llegan ahí. Por algo Jesús habrá elegido eso. No eligió Roma, el centro del imperio, sino ese pequeño pueblito donde podía encontrarse con todos. Y les anuncia lo que decía la profecía de Isaías, una gran luz habitó en las tinieblas. Bueno, la gran luz que es Jesucristo, el amor, el verbo de Dios hecho carne, que está en medio de la humanidad para comunicarnos su vida, para comunicarnos la salvación, para darnos alegría y comunicarnos la paz. Es lo que Jesús hace. Comienza a anunciar el Evangelio, conviértanse y crean porque el reino de Dios está cerca. El reino de Dios es Jesús. Él nos lleva al Padre, Él nos lleva al cielo. Y para comunicar la buena noticia, comienza a llamar a uno y a otro. Llama a un pequeño grupo de pescadores, gente sencilla, pero de corazón grande, que deja todo para seguir tras de Él la misión que Él les comunica. Qué bueno es que reconozcamos también nosotros, en nuestra pequeña comunidad, en nuestra pequeña familia, el mensaje que Jesús nos da. Reconocerlo a Él, escuchar su palabra y dejar resonar en nuestro corazón. Conviértanse, convirtámonos nosotros también de corazón porque el reino de Dios está cerca, porque Dios está entre nosotros. Y después de escucharlo, de tratar de transformar nuestra vida, también poder seguirle, potenciar nuestra fe y acrecentar el amor que Él nos viene a traer para con Él, para con Dios y también entre nosotros. Esa es la gran riqueza. Por ahí nos quejamos, nos entristecemos, nos apenamos porque somos pocos, porque estamos en crisis, porque aparecen las críticas, aparecen los escándalos. Jesús eligió a un pequeño grupo de hombres sencillos, pobres, sin conocimientos intelectuales y sin embargo pudo hacer obra el Evangelio y comenzar la misión de la Iglesia. También nosotros, desde nuestro lugar, desde nuestra fragilidad, de nuestra miseria, podemos seguir compartiendo entre nosotros la vida y el Evangelio de Jesús que viene a transformarnos a nosotros y hacernos crecer en ese amor que es salvación. Compartirles también los horarios para este sábado y este domingo. El sábado celebramos a las 18 y 30 horas en San Carlos Norte, 19.45, aquí en el Templo Parroquial. El domingo, por la mañana, 7.30 horas aquí en el Templo Parroquial, 9 horas en la Capilla de San Carlos Sud y 10.30 horas en Estación Matile. Por la tarde, 19 horas en la Parroquia Santa Ana de Hesler, a las 20 y 30 horas aquí en el Templo Parroquial. De lunes a viernes en la misa es a las 19 y 30 horas, como de costumbre. También los jueves a las 18 y 30 horas, una hora antes de la misa, exponemos el Santísimo Sacramento para tener un momento de adoración frente a Jesús e Eucaristía. También, bueno, compartirles que el tiempo de vacaciones no es un tiempo para vivirlo sin Jesús. Jesús no se toma vacaciones ni nosotros. Tenemos que tomarnos vacaciones de Dios ni vacaciones de nosotros mismos. Al contrario, el tiempo de vacaciones es un tiempo para profundizar los vínculos, profundizar los vínculos con Jesús y profundizar los vínculos entre nosotros. Vivimos durante el año atareados detrás del trabajo, de las obligaciones, de las tareas cotidianas. Bueno, las vacaciones son un tiempo para reencontrarnos con nosotros mismos, reencontrarnos con el Señor. Redescubrir que el trabajo, que las obligaciones no es todo, sino que son medios para crecer como personas. Bueno, lo esencial es el hombre, ¿sí? Por eso, este tiempo de vacaciones es bueno profundizar y activar nuestro sentido, nuestra imaginación, el ocio, el tiempo de recreación. Poder priorizar los vínculos, visitar, relacionarnos con aquellas personas que durante el año no nos hacemos un tiempo para compartir. Y vivir siempre la coherencia con nuestra vida, con nuestra persona, no dejar de vivir los valores ni abandonarnos en los vicios que tanto el mundo nos ofrece. Así que un tiempo de vacaciones es un tiempo para profundizar la gracia de Dios y crecer en la alegría. Muy bien, Padre. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y que nuestra madre de Guadalupe los proteja siempre con su manto. Y también, bueno, recordarles, me acordaba recién, que Radio María, la frecuencia 90.3 que tenemos aquí en la repetidora de nuestra comunidad, no está funcionando. La tormenta del lunes pasado nos ha quemado uno de los amplificadores, así que estamos sin Radio María. Para todos aquellos que siempre nos escuchan y por ahí me reclaman, ya he pedido los equipos. Radio María los está mandando. Cuando lleguen y los pueda cambiar, volveremos a tener Radio María en nuestra frecuencia 90.3 aquí en la comunidad de San Carlos Centro.